Bienvenida, gracias por estar acá con nosotros. Muy buenos días y bienvenida. Con mucho optimismo. A ver, quiero precisamente preguntarle cómo está, cómo ve los acontecimientos, cómo ve la situación del país y sobre todo de cara al futuro. Fíjate, como venezolana, el 23 de enero para mí nació unos nuevos aires. Cuando vemos, y yo totalmente apoyando, la posición que asumió Juan Gerardo Guaidó Márquez cuando asumió las competencias que le establece en la Constitución. Y lo quiero decir porque mucho se ha hablado del tema. Yo considero que él hizo lo correcto ante la persona correcta, que era el soberano pueblo de Venezuela, que el día 23 de enero, en ejercicio pleno de la soberanía que nos confiere el artículo 5 de la Constitución, decidimos apoyar este paso que dio el diputado para ese momento, Juan Guaidó, que le correspondía pues ante el vacío de poder que existió en Venezuela, ya que para nadie es un secreto que el 90% de los venezolanos desconocemos ese proceso electoral celebrado el 20 de mayo y que arrojó pues que presuntamente dándole la presidencia al señor Nicolás Maduro. Yo creo que es el momento de que los venezolanos asumamos y nos enrumbemos hacia restituir el orden constitucional, un orden constitucional que creo que de la mano de este joven estadista pero que ha demostrado mucha asertividad en la toma de decisiones vamos a devolverle a Venezuela el orden democrático. Bueno, sin duda los distintos gremios de trabajadores han sido muy golpeados en los últimos años en el país, señora Ana, pero quisiera específicamente, aprovechando que usted está en el estudio y que está en el área de la salud, preguntarle si hay algún protocolo establecido o si se ha hablado ya de cómo sería la distribución en el país de esa ayuda humanitaria que Juan Guaidó espera que ingrese a Venezuela en los próximos días, porque se habla de un primer paso de presionar a la Fuerza Armada para que dejen que esas medicinas y esos alimentos entren al país. Pero una vez que ya estén aquí, ¿cómo va a ser esa distribución? Porque son muchísimas las necesidades que tiene el pueblo venezolano y quizás no van a ser suficientes la ayuda que llegue o los medicamentos y los alimentos. ¿Qué se ha hablado de eso? Lo primero es que fíjate, nosotros desde el año 2016 acudimos a la Asamblea Nacional, estando el diputado José Manuel Olivares y solicitamos que se declarara lo que en aquel momento llamábamos la crisis en el sector salud. Una crisis que hoy estamos hablando de una emergencia compleja sanitaria. Nosotros hoy cuando vemos que dentro de las prioridades del gobierno de transición planteada por el presidente Juan Guaidó esta ayuda humanitaria sí tiene que llegar y sería un crimen de lesa humanidad si se oponen a que esta ayuda ingrese al país porque para nadie no es un secreto que nuestros hospitales están en un 90% de quiebre, de colapso, de falta de insumos y esto es cobrando vida de venezolanos. Leemos como en el hospital JM de Los Ríos han cobrado vidas en el mes de enero de niños que pudieron tener oportunidad si acá en Venezuela estuviésemos los insumos requeridos. Yo quiero reivindicar que el sector salud ha estado activo en esta protesta. En el año 2018 el gremio de enfermería convocó un paro no solamente por salarios, también estamos hablando de insumos. ¿Y qué pasó? Cerramos el 2018 con muerte de niños en el JM de Los Ríos porque no había bancomicina y vimos el triste espectáculo de un ministro de salud que más allá de atender la necesidad de los medicamentos que necesitaban los niños llevó el 24 de diciembre unos juguetitos. Nosotros creemos que si hay una organización, lo primero es que el pueblo venezolano tiene que de manera contundente participar en estas actividades que se están... El 30 tenemos que estar desde las 12 a las 2 de la tarde porque tenemos que decirle a los militares que se tienen que colocar del lado correcto de la historia y del lado correcto de la historia es que se tiene que permitir el ingreso de la ayuda humanitaria porque no queremos más venezolanos muertos por falta de medicamentos. Claro, pero el ingreso suena como muy etéreo y la instrumentación, la ejecución precisamente de ese ingreso ¿cómo se va a dar? ¿Hasta dónde sabe usted lo que puede hacerse? ¿A qué sectores? Sabemos que Caritas podría encargarse de buena parte de esa distribución pero ¿qué información maneja? Sí, en este momento... Porque hay varios grupos involucrados. Es decir que hay varios grupos involucrados porque lo primero que yo tengo que reivindicar y que es una necesidad para el pueblo venezolano es que el gobierno de transición tiene que ser un gobierno amplio, un gobierno de consenso, un gobierno de donde participemos todos los sectores sociales y en este momento estoy segura, no manejo la información fidedigna, no puedo decir algo que no tenga la certeza totalmente, si hay una organización, ya se están los equipos, repito, aquí todos estamos participando porque todos tenemos un solo objetivo que es empezar a paliar porque es una crisis que data de muchos años, es un tumor maligno que se ha enervado y que seguro estoy que con la voluntad y el compromiso y bajo el liderazgo de nuestro presidente encargado vamos a tratar de salir de esta crisis lo más pronto posible. Señora Ana, ¿cuál sería el llamado de las enfermeras a los miembros de la Fuerza Armada Nacional de cara a los próximos días si tuviéramos por ejemplo buques en Puerto Cabello o en el puerto de La Guaira o si viéramos algún despliegue en la frontera con Colombia, por ejemplo en el puente Simón Bolívar y tuviéramos allí la ayuda humanitaria lista para que ingrese al territorio venezolano y dependiera de los militares ese paso? Yo le haría un llamado al sector militar que hay que ponerse del lado correcto de la historia y que ellos juraron cuando asumieron este importante rol institucional respetar la constitución y la constitución es clara en su artículo 84 cuando dice que el Estado debe garantizar el derecho a la vida y a la salud de los venezolanos y hoy estos militares que también están pasando las mismas vicisitudes, que tienen una madre con cáncer que tienen un hijo que necesita una atención médica, que tiene una hermana, que tiene una esposa es un llamado, vamos a estar del lado correcto de la historia, vamos a apoyar al pueblo venezolano porque ese fue el juramento ellos juraron utilizar todos sus conocimientos en la red militar para preservar y defender la constitución es hora de que los militares asuman la defensa de la constitución Sí, usted conoce bien los hospitales y por supuesto la crisis, la emergencia humanitaria que se está viviendo ¿Qué es lo primordial que habría que atender en las primeras de cambio? Ana Rosario Medicamentos, yo creo que en este momento tenemos, es que es tan grave la emergencia que tenemos ¿Pero qué tipo de medicamentos antibióticos, por ejemplo? Mira, yo creo que aquí también tenemos los pacientes con enfermedades crónicas los pacientes que necesitan para que sus trasplantes no sean fallidos, los pacientes con VIH, los pacientes con cáncer Los niños con cáncer, eso es una situación muy grave, pero yo creo que una vez hay muchos hermanos del mundo que están dispuestos a ayudarnos Lamentablemente la ayuda está lista, quienes habían objetado esto eran las personas que hoy ostentan los símbolos de poder en Venezuela Pero que los venezolanos vamos a obligar, porque el soberano lo tengo que reivindicar El 23 de enero asumimos como pueblo soberano la conducción de este país a través del liderazgo de Juan Guaidó Y yo creo que el mismo pueblo vamos a tener que salir y decirle a los militares Aquí el soberano está dando una orden y lo tenemos que decir así El militar tiene que subrogarse a la orden que estamos dando como poder originario Nosotros en este momento tenemos que exigirle a las Fuerzas Armadas Nacionales que asuman su responsabilidad con el pueblo venezolano Vamos a hacer una pausa Ana Rosario para seguir conversando en la siguiente parte del programa Sobre ese aporte que plantean ustedes del sector salud, en específico el sector de enfermeros para la reconstrucción de Venezuela Volvemos con Ana Rosario Contreras, Presidenta del Colegio de Enfermeros de Caracas Se enamoró de una mujer que lo dejó sumido en un delito que no cometió Secuestraron al hijo de mi primo ¿Quién? Era la muchacha que estaba con usted en la feria Esa muchacha no se llama como usted cree El nombre real es Lucía Martínez Y en medio del conflicto armado deberá encontrarla para salvar su pellejo Hay un tipo acá preguntando por ella ¿El tipo se llama Sergio Aparicio? Ese mismo No me dejes salir a ese tipo de la gente Sí, señor Los hombres de Victoria Menal lo han estado visitando toda la noche Y en cualquier momento le he hecho mano ¿Cómo es posible que se le haya volado Aparicio? ¿Cómo se le ha volado Aparicio? ¿Cómo se le ha volado Aparicio? Gracias.